El Libro de Mormón nos da señales específicas que preceden la segunda venida. Estas incluyen señales específicas como la restauración del Evangelio, el ministerio del profeta José Smith, la salida a la luz del Libro de Mormón, la restauración de Judá, obra misional en los últimos días, edificar una nueva Jerusalén y el surgimiento de combinaciones secretas. El presidente Esrataf Benson también declaró que el registro de la historia nefita, justo antes de la visita del Salvador, revela muchas similitudes a nuestros propios días, mientras anticipamos la segunda venida. Algunos de estos paralelos incluyen el progreso de los lamanitas, el crecimiento de disturbios físicos como terremotos y tempestades, el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán, y finalmente, Cristo descenderá del cielo para encontrarse con su pueblo en el templo y mostrar las heridas en sus manos y pies. Estos son algunos ejemplos de cómo el Libro de Mormón puede prepararnos para los últimos días. Los lectores pueden confiar que este libro es un manual de preparación confiable, porque los profetas del Libro de Mormón verdaderamente vieron nuestros días, y ahora ya sabes por qué. ¡Gracias!